Limón por este lado. Limón por aquel lado. Tenemos matas acá de guineo. Venta de casas y terrenos El Salvador. Compra y vende con nosotros. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en el Cantón Candelaria, perteneciente a Comacarán en San Miguel, para mostrarles una hermosa casa. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Muy bien, y justamente por acá venimos ingresando nosotros. Nosotros venimos desde este lado. Esta es la Iglesia Católica, acá de Candelaria, perteneciente a Comacarán. Y pues la hermosa casa que les voy a mostrar este día es esta casa que tenemos por acá. Las medidas exactas en cuanto al frente y al fondo se las estoy dejando en estos momentos en el video y en la descripción. Muy bien, tenemos la calle que dirige hacia esta zona y tenemos también la calle que dirige hacia esta zona. Es una casa de esquina. Vamos a conocer en estos momentos el frente y si tienen dudas, pues nos llaman, nos escriben, que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Esta calle, pues que vamos acá transitando, prácticamente es para un vehículo. Este es el portón de la propiedad. Por acá podemos verlo. Este es el portón. Y pues prácticamente toda esta zona vendría a ser el frente de la casa. Vamos a ingresar a la casa para que ustedes conozcan la estructura. Y ya lo saben, si tienen duda, pues nos puedan contactar que nosotros con gusto les atenderemos. La casa, pues tiene una construcción en alto. Vemos también el detalle de estos árboles que están por acá, que se les conoce acá como la Sagrada Familia. Estos que están acá a este lado. Y pues prácticamente la casa, pues no llega hasta acá. Continúa. Ya la vamos a ver a mayor detalle. Vamos a ingresar. La construcción, como les comento, pues está en alto. Por ahí podemos verla. Vamos a ascender esta grada. Y acá, pues ya nos encontramos con la sala de esta casa. La puerta, pues es de balcón y hoja. Por ahí podemos verla. Es de hierro. El piso, pues es del piso tradicional. Y esta puerta, pues también está hacia la calle. Muy bien. Así es la estructura del techo. Por ahí pueden ver ustedes también, pues el refuerzo que tiene de hierro acá en el techo. Muy bien. Vamos a conocer esta propiedad. Vamos a ingresar. Para que ustedes le conozcan mejor, esta vendría a ser la sala. Acá tenemos conexión con el comedor. Posteriormente está la cocina. Tenemos la primera habitación. La segunda habitación. El pasillo que nos dirige hacia el patio. La cocina también tiene conexión al patio. Y adicionalmente hay una habitación del lado de atrás. Que ya la vamos a conocer. En estos momentos, pues vamos a ver desde este ángulo, esta sala muy acogedora. Acá la estamos viendo ya desde otro ángulo. Por ahí está la entrada. Y la estructura del techo. Muy bien. La estructura del techo, pues prácticamente es madera con teja. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y vamos a conocer, para iniciar, la primera habitación. Acá, pues tenemos acceso a la primera habitación de este lado. Son habitaciones bastante amplias las que tiene esta casa. Por ahí, pues podemos apreciar. Recuerden que en este ladrillo tradicional, para que ustedes se hagan una idea, un metro, son cuatro ladrillos. Prácticamente, pues así pudiesen ustedes hacerse una idea de la magnitud, del tamaño de esta habitación. Bueno, es una habitación bastante grande. Y, pues esta habitación tiene ventana hacia el lado de la calle. Tenemos ese clóset por acá. Y esta puerta que nos encontramos de este lado, conecta con la tercera habitación que vamos a ver posteriormente. En estos momentos, pues vamos a ver esta habitación desde este otro ángulo. Y por acá vemos todos los detalles. Este es el techo, la estructura del techo. Muy bien. Y por acá, pues la ventana que da hacia el lado de la calle. Por ahí podemos apreciar. Desde ahí iniciamos el video. Muy bien. Vamos a salir de esta habitación y vamos a conocer la segunda habitación. Acá tenemos este pasillo, bastante amplio, que nos conecta con la parte de afuera. Y tenemos esta estructura acá por este lado. Vamos a conocer entonces la segunda habitación. Esta es una habitación que también es bastante grande. Lo único y la única diferencia es que prácticamente esta habitación tiene su propio baño, acá de este lado. Se ha utilizado el espacio de la misma habitación para realizar el baño. Y también acá, pues el techo en la estructura tiene refuerzo de lámina. Tiene lámina por el lado de abajo y teja por el lado de arriba. Muy bien. Vamos a ingresar. Esta ventana, pues ya pega con el patio de la casa. Aquí tenemos una vista del patio. Y acá, pues prácticamente vamos a conocer el baño de esta habitación. Al ingresar nos encontramos a la izquierda con esa pila. Y tenemos esta regadera, esta ducha. Este es el área de la ducha. Y acá justamente está el inodoro con su lavamanos. Esta es la estructura y este es el diseño que nos encontramos acá, en este baño de la habitación principal. Bueno, prácticamente vendría a ser la habitación principal, pues es la que tiene baño. Y adicionalmente tenemos este ventilador de techo por acá. Muy bien. Vamos a salir. Y al salir, pues nuevamente vamos a conectar con este pasillo. Y acá también hay conexión hacia el patio, como hacia el comedor. Este vendría a ser el comedor. Este espacio que tenemos por acá. Vemos el piso. Vemos el techo. La lámpara que está por acá. Y pues prácticamente si yo me hago hacia esta zona, esta es la vista que tenemos entrando desde la sala. Muy bien. Acá podemos ver todos los detalles. La estructura del techo. Y vamos a conectar en estos momentos con la cocina. La cocina, pues tiene esta abertura por este lado, con este marco. Este comedor, pues, tiene ventana hacia donde están estos árboles en la entrada, en la parte exterior. Por ahí vemos la calle. Y pues prácticamente, como les decía, la cocina tiene esta abertura para poder socializar con el área del comedor. Tenemos acá el acceso. Y esta vendría a ser el área de la cocina. Vemos la estructura del techo también. Y vemos todo el espacio. Acá, pues prácticamente, está ya con sus... Bueno, faltan los gabinetes, pero tenemos estos depósitos en la parte inferior de la cocina y el lavamanos. Muy bien, tenemos la ventana hasta este pequeño jardín que ya vamos a ver. Y esta es la vista desde este ángulo. La conexión hacia el comedor. Y acá, pues quiero mostrarle también que la cocina tiene acceso hacia este corredor que nos encontramos en el patio. Muy bien, en esta zona está el área de lavandería, la pila, con su lavadero. Y tenemos por este lado una hornilla. Cocina de la que se conoce comúnmente como hornilla. Esa es la estructura también del techo. Acá en este lado. Y vemos, pues, que por acá está el pasillo que anteriormente, pues, ya vimos. Estos son los accesos a las habitaciones, el acceso al comedor y, pues, la sala. Muy bien, vamos a conocer ahora la parte del patio. Acá tenemos un jardín que ya lo vamos a ver. Bueno, acá prácticamente este es el corredor. Y tenemos conexión a este lado, por donde está la hornilla, hacia este jardín que está por acá. Vemos que hay guineos. Por ahí se está pegando un mango también. Esta es la parte exterior del área de la cocina. Y acá también, pues, hay una cuneta. Que nos lleva hacia este lado. Por ahí vemos que está la salida del agua. Y esta es la vista desde este ángulo. Muy bien, este patio está bastante amplio. Ya se lo voy a mostrar a mayor detalle. Solo quiero comentarles que acá hay conexión a agua potable. Y, según me comentan, que en tiempo de invierno, pues, cae las 24 horas del día el agua potable. También tenemos energía eléctrica a 220. Y, en cuanto a las aguas grises, pues, prácticamente las aguas negras se manejan por medio de fosa séptica. Acá vamos a ver en el área de la pila. Que tenemos, pues, abundante agua. Muy bien. Esta es la estructura acá del techo, de este lado. Y acá, pues, ya vemos los árboles con los que cuenta el patio. Muy bien. Por acá tenemos limones. Tenemos guineo. Tenemos algunas palmeras. También hay sábila. Tenemos este jardín por este lado. Y vamos a acceder al área de la cochera. Acá, esto que ustedes ven por acá, es el baño social. Prácticamente este es el baño que tiene la misma distribución del baño de la habitación principal, que vendría a ser baño. También el área de la ducha. Y, pues, prácticamente acá tenemos el acceso también hacia este lado. Ese es el tercer cuarto. El acceso al tercer cuarto que les comentaba. Y vamos a conocer acá el área de la cochera. Prácticamente, pues, esta es la cochera. Es una cochera bastante amplia. Vemos la estructura del techo acá es diferente. Pues, acá tenemos Incalung. Y tenemos un portón bastante grande. Muy bien. Esto que ustedes ven por acá, es la tercera habitación. Que tiene acceso acá por este lado. Por ahí está la puerta de acceso. Y esta es la ventana de la segunda habitación. La conexión de una puerta hacia esta tercera habitación, pues, la tenemos por el área de la primera habitación. Muy bien. Vamos a conocer por acá. Y esta es la vista del patio desde este ángulo. Un patio bastante grande. Muy bonito. Tenemos, pues, como les decía, limón por este lado. Limón por aquel lado. Tenemos matas acá de guineo. Este árbol, sinceramente, no sé de qué es. Este árbol que está por acá, está bastante grande. Por allá están las ávilas. Y en este sector, pues, se encuentra también una bodega. Acá, pues, si nosotros caminamos por este lado. En estos momentos, acá nos encontramos con un corralito para gallinas. Y acá de este lado, pues, tenemos el acceso también a una pequeña bodega. Muy bien. También comentarles de que también los accesos hacia estas zonas, por ahí pueden apreciar ustedes, pues, tienen un caminito de concreto. Esta es la vista de la casa desde este ángulo. Y cualquier consulta que ustedes tengan, pues, ya lo saben, nos pueden contactar. Así se ve desde este ángulo rodeado de árboles y de naturaleza, acá en el patio de esta casa. Muy bien. Estimados amigos, les voy a mostrar una ruta desde esta casa hasta llegar a Comacarán. Cualquier consulta, pues, yo estoy para servirles con gusto. Les dejo entonces con la ruta. Muy bien. Voy saliendo en estos momentos de la zona donde se encuentra la casa. Acá estamos, recuerden, en Cantón Candelaria, perteneciente a Comacarán, el municipio de Comacarán, en San Miguel. Yo supongo, porque realmente no es de Comacarán, no he leído, pero quedaría en San Miguel Centro. Con la nueva distribución de las alcaldías. Sería un distrito, pues, de San Miguel Centro. Muy bien. Acá, pues, quiero comentarles que la calle está pavimentada hasta llegar a Comacarán y posteriormente también hasta llegar a la ruta militar. Recuerden que la entrada de Comacarán se encuentra después de Ato Nuevo, saliendo de San Miguel hacia Santa Rosa de Lima, por la carretera Ruta Militar. Muy bien. Esta hermosa casa, pues, les estoy dejando las medidas exactas justamente en la descripción de este video. También información adicional de la distribución y los números de contacto para que ustedes puedan consultar información acerca de esta propiedad. programar una cita para venir a verla y también si les gusta el área del campo, pues, está en una muy buena zona. Realmente cerca de la ciudad de San Miguel. La conexión eléctrica, en estos momentos, la casa tiene una conexión eléctrica a 110, pero las líneas de la empresa eléctrica de oriente a 220 pasan justamente frente a la casa. Y esto es así porque cuando se gestionó la conexión, hace algunos años, todavía no había ingresado la energía eléctrica a 220. Por lo tanto, se conectó a 110. Pero eso, estimados amigos, ya no es un problema porque ahora, pues, realmente no es demasiado problema gestionar una nueva conexión a energía eléctrica cuando las líneas de la empresa eléctrica pasan frente a la propiedad que ustedes tengan. Es realmente fácil. Muy bien, acá continuamos. Recuerden, estamos conectando de Cantón Candelaria a Comacarán en estos momentos. La casa, pues, cuenta también con conexión a agua potable, un proyecto comunal de agua potable. Y en invierno, pues, me mencionan que cae agua a las 24 horas. Ya vimos una prueba de la conexión con el chorro y, pues, realmente cae con mucha presión. También en verano, pues, es por horarios. No es que la quiten días completos, sino que es por horario porque se distribuye a otras zonas. Muy bien, acá ya estamos muy cerca de llegar al centro, digamos, del pueblo de Comacarán. Y la idea de mostrarles hasta Comacarán es para que ustedes se ubiquen mejor por donde se encuentra esta propiedad y así, pues, programen su tiempo para venir a verla. Podemos hacer una cita, llámenos o escríbanos que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Bueno, recuerden, en total la casa tiene tres habitaciones. Las tres habitaciones realmente son amplias. La principal tiene su propio baño, también con área de ducha y hasta una pila. Y, pues, también tenemos el área del comedor, la cocina, áreas divididas, no en una sola. Son dos habitaciones diferentes. Tenemos la sala, un pasillo y un corredor del lado de donde se encuentra el área de lavandería. Posteriormente nos encontramos con el patio grande y luego está también la cochera que es bastante amplia. Con un portón grande por si se quisiera parquear o se quisiera estacionar con más de un vehículo. Muy bien, ahora, pues, ya estamos muy cerca de llegar a Comacarán. Hemos avanzado cuatro minutos desde que salimos de donde se encuentra la propiedad a una velocidad bastante moderada. Acá, pues, estamos a metros ya de Comacarán en San Miguel. Ya lo saben, si tienen dudas, pues, contáctenos, que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Pregunte sin compromiso, que estamos para servirles con gusto. Llame a los números y si no contestamos, pues, nos puede dejar un mensaje de voz. Nosotros correspondemos su llamada a la brevedad posible. Comacarán, pues, ya es un pueblo que está bastante cercano al centro de San Miguel, pues, realmente está como a unos 10 minutos o menos de la carretera Ruta Militar. Incluso, pues, ustedes pueden apreciar que hasta los taxistas, pues, hasta el servicio de taxi viene acá a esta zona. Por ahí están también la distribuidora de productos Diana. Y en estos momentos ya hemos llegado. Ya estamos en Comacarán. Y les voy a mostrar hasta la iglesia para que ustedes se ubiquen más o menos por donde queda, pues, del parque. Salimos recto y llegamos al Cantón Candelaria. Que es donde se encuentra esta hermosa casa. Muy bien. Muy bien, acá estamos ya. A una cuadra, bueno, menos. Por ahí ya alcanzarán a apreciar ustedes el parque de Comacarán. Muy bien, por acá está el parque. Acá a la derecha, pues, se encuentra la alcaldía. Y frente al parque siempre está la iglesia católica. Estimados amigos, soy Douglas Vélez, tu aliado en Bienes Raíces. Muchas gracias por ver este video. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.